Lo de ti Y no me puedo conformar Es probar que quiero más Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir No vuelve a producirse tu verdad Mi vida quiero adorar Que ahora lo que tengo y lo que soy Todo lo que siento te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume en tus pies Y cuando pienso en tu gracia Y en todo lo que tengo Tu sangre por mí Por llevar mi ventaja Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Con tu fidelidad Y no me quiero conformar No, no, no Es probar que quiero más Y aunque enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con tu fidelidad Con tu fidelidad Y tu fidelidad Con mi vida quiero adorar Que ahora lo que tengo y lo que soy Todo lo que siento te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume en tus pies Y cuando pienso en tu gracia Que ahora lo que tengo y lo que soy Todo lo que siento te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume en tus pies Y cuando pienso en tu gracia Yo me quiero enamorarme más de ti Yo me quiero enamorarme más de ti Señor me amarte y a vivir Mi vida quiero adorar Todo lo que siempre y lo que hace Cuando se sirva un plan Mi vida quiero adorar Como perforo en las dos pies Como perforo en las dos pies